hoy vamos a hacer tortillas de salvador de honduras y de guatemala aquí tenemos la masa tenemos los frijolitos queso rallado y por supuesto que no mate la asesina aquí está el maestro el sacer de la tortilla hay que sacarle ese ¿y hace el sacalesto? ¿dónde sale? déjame 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 el maestro dice que falta todo el día bueno vamos a dar ¿y a dónde va? ya saliendo al sábado el doctor no lo va a componer y ya lleva tres se lo calan un poco pero muy bien 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 nos vemos vamos a poner aguacate voy a poner aguacate vamos a poner aguacate vamos a ponernos cuchillos también tengo aguacate vamos a poner aguacate vamos a poner aguacate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta torcida Mételo un martillazo Hay que plachar en el pie En la recolida Las dos milagros Bárbaros La recolida Nos mascaramos El líquido ¿Crees seré? Aprendi Bien Debe, debe, debe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú vas a dejar? ¿No es tu tímido? ¿No es tu tímido? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Toda la mochila o la otra? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Bueno. Está lloviendo, ahí toda la cabrona. Cuatro Cuatro Los dos salieron más bien ¿Cuántas salimos? Una, dos, tres Cuatro Llevan saliendo cuatro Vamos a echarle el frijol La frijol La frijol La frijol para adaptar esta perfecta doradita vamos a la decoración de las tortillas aquí le estamos picando la cecina así va, cecina picada muy bien ahí está salido esta cantidad muy bien le vamos a poner la tortilla acá le vamos a poner un poquito de de frijoles arriba recolveramos un poquito de queso aquí viene la cecina así queda se le puede agregar tomate pero vamos a agregarle aguacate voy a darle un poquito de uno de slice de aguacate ya queda así muy bien como vieron así van saliendo las las tortillas se ve en el filo tiene el relleno también tiene frijoles aquí vamos a ponerle un poco de queso bueno aquí está para el mario como se llama tú me puedes hacer por favor con la otra parte mira aquí está esto ya está listo y me sobró el último para que vean cocina despacio hace lo duro buen provecho y ahí nos vemos en otro video gracias por mirar mis videos y disculpe que no está bien ordenado el celular pero igual les quiero mucho a todos chao bye